Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer lentejas. Yo ya tengo un video de cómo las hago, pero este es otro video de cómo hacerlas de otra forma. Lo que voy a necesitar son tomate, las lentejas, tocino, chorizo y de estas salchichas. Ahorita lo que estoy haciendo es poniendo a hervir el agua y cuando ya esté hirviendo le voy a echar las lentejas. Ok ya eché las lentejas, se lo eché media libra y ahora voy a esperar 20 minutos y le voy a echar todo. Mientras hierven las lentejas, corté los dos salchichas que les dije en cuadritos así más o menos pequeños y el tocino también así lo corté y acá tengo el chorizo. No lo voy a usar todo, voy a usar un poco nada más, ya les enseñaré. Ok, aquí en la licuadora ya puse cuatro tomates pequeños, cortados a la mitad, un trozo de cebolla, como no tenía ajo, puse ajo en polvo y le puse un poquito de agua y eso lo vamos a licuar también. Ok, ahora voy a poner el tocino aquí a freír y no le voy a poner aceite ni nada, sino que con la misma grasita que le salga del mismo tocino. con eso. Ok, como ven aquí miren como le va saliendo aquí su propia salchito, entonces aquí se va a hacer torno. Ya saqué el tocino ahora con la misma grasita que sobró ahí, voy a echar el, la salchicha. Así es. Y ahora las voy a freír también, porque también de color así bien, que se miran bien doradita, ya las saco. Ok, ya que están así, ya las voy a sacar ahora. Ok, ahorita acabo de echar el chorizo y voy a dejar que se haga, ahorita les enseño lo demás. Acabo de, acabo de moler el tomate y ahorita se lo voy a echar. Ok, ya le eché el tomate, ahora voy a dejar que hierva un poquito y le voy a echar todo lo que puse a freír. Ok, ya le eché todo, eh, como pueden ver aquí, ya tiene los tejos de salchicha y todo, el tocino, el chorizo y todo. Entonces, eh, eso ha sido todo, mamá. Cuando ya sientan que está blandito, ah, todo y sabe bien, échenle sal. Y eso es todo. Eh, entonces me despido porque mi memoria ya se está acabando. Entonces, los veo para la próxima. Bye, cuídense mucho. Y no se les olvide comentar, suscribirse y calificar.